Como estáis acostumbrados, sabéis que se pueden definir extrusiones de líneas, de polilíneas, de regiones, de contornos. Y nosotros en este caso vamos a utilizar la extrusión a partir de una línea. Vamos a generar una superficie con una línea, en AutoCAD podría ser una polilínea, y un camino o un vector de extrusión. Que en AutoCAD también podría ser una polilínea, y aquí también, pero no como polilínea, que es una cosa que el programa debería mejorar. Aquí no existen las polilíneas, existen curvas a partir de puntos. Entonces, elijo la herramienta. Fijaros que en esta herramienta hay una línea en rojo y una línea en azul. Cuando yo defino la herramienta, a mí me parece que esto es un poco equivoco, lo primero que tengo que definir, fijaros la herramienta. Me aparece una superficie, lo primero que tengo que definir es el camino de extrusión, hacia donde quiero que se extruya. Y ahora, ¿qué es lo que quiero que se extruya? Que digo, es esta superficie. Y me la ha definido. En la cara, veis que en la fotografía 3 no me aparece la superficie, que antes no me aparecía. Y en la visualización me aparece la superficie, pero como oscura. Esto es porque el vector de superficie, que él ha considerado en esta extrusión, es contrario a lo que nosotros queremos ver. ¿Cómo lo podemos modificar eso? Pues muy fácilmente. Número 1, marcamos el 1, señalamos la superficie, y volteamos, con esta herramienta, volteamos la superficie. Con lo cual, ya nos aparece la superficie correspondiente en la foto 3, y en el visualizador, pues nos aparece mejor. Acordaros que estamos en textura rápida, y al estar en textura rápida, lo que ocurre es que el dintel de la ventana no coincide con el dintel de la fotografía. Para que coincidiese, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la textura de calidad. Pero no lo vamos a hacer, porque nos lleva tiempo, y además nos arrastra mucho. Sobre esta forma de generar superficies, fijaros también, como las líneas de este aplacado no son horizontales, y eso por la textura rápida. Es decir, que si queréis hacer un pantallazo de esto, recordad que tenéis que, textura, ya sabéis, opciones, y en vez de textura, elegir textura de calidad. Nos salimos de ello. La ventaja de este método de generar superficies por intrusión, es algo muy importante en muchos casos cuando no tenemos posibilidad de definirlo de otra manera. Y a veces nos permite simplificar mucho, sin necesidad de meter muchos más puntos. Y es lo siguiente. Fijaros, yo defino la superficie. Me queda marcada en rojo, que es por defecto. Derecho del ratón. Propiedades. Y en propiedades, que nos aparece una ventanita con las propiedades de la superficie, hay algo que no está muy bien explicado tampoco en el manual, y que es bastante común en bastantes herramientas del fotomodeler. Así que, sí que hay a veces que investigarlo, y lo veremos también cuando utilicemos nubes de puntos. Y es lo siguiente. Fijaros, en la última línea, extend, extensiones, y nos aparece arrancar la U y final de la V. Arrancar la V y final de la V. La U y la V son los parámetros geométricos de referencia de esa superficie en coordenadas locales a dicha superficie. Es algo muy común también en los programas. La U y la V son coordenadas locales de la superficie. Y como veis, ahí todo está definido como cero. ¿Cómo puedo cambiar eso? Y esto sí que es algo que no está muy bien explicado. Es que yo marco esa superficie, y aquí abajo, si pico sobre edit extensiones, puedo cambiar la extensión. Vamos a hacer una prueba para que veáis. Aquí, quito este porque si lo mantengo pulsado, quiere decir que la superficie me crece en todas las dimensiones. Ya veremos qué significa eso de crecer. Arrancar V, le pongo aquí, por ejemplo, un 20. Esto es A en tantos porcientos respecto al vector que definimos. Vamos a verlo ahora para que veáis. Como veis, me ha aumentado la superficie hacia abajo. ¿En cuánto me lo ha aumentado? Aquí, fijaros en el visualizador. Esto lo ha aumentado. ¿Cuánto? El 20% de la longitud inicial. Recordaros, el 20% de la longitud inicial. Si yo aquí pusiera 50, aumenta el 50% de la longitud inicial. ¿Hasta dónde lo llevaríamos? Pues hasta que la superficie fuese la correspondiente a la que habríamos definido al principio. Pues que viene a ser más o menos un 35%. Un 35% porque ya lo había mirado antes. No penséis que hice un cálculo así muy rápido. Hemos definido un cambio en el arranque de la U. Igualmente podríamos haber aumentado otra forma en vez de meter un número en el final. Veis que me ha metido la superficie hacia arriba. ¿Me conviene eso? Pues en este caso, pues no. Lo quito. Ponemos un 0. 0. Y en la V, pues lo mismo. Podemos poner aquí un 10 para que veáis lo que ocurre. Un 10. Y me ha aumentado la superficie hacia la derecha. Y lo quito. La U y la V siempre nos definen... O sea, siempre se generan de la manera en que nosotros definamos la superficie. Eso lo tenemos que tener en cuenta. A veces, pues... Depende cómo veamos la fotografía, pues no sabremos si va hacia arriba o hacia abajo. Así que no nos queda más remedio que hacer pruebas y cambiarlo. Miremos, uy, me he equivocado. Vuelta atrás. O sea, este modo de modificar cosas... Fijaros que en algunas nos aparece aquí abajo, en color azul, que nos permite modificar cosas. Y eso es bastante común en algunas herramientas. Y no siempre está muy bien explicado. Ok. Bueno, ya hemos definido más superficie. Naturalmente, la superficie de abajo no es la conveniente. Porque, claro, no está el coche pegado a la superficie, a la fachada. Es decir, que nosotros tendríamos que utilizar, digamos, fotografías correspondientes a lo que nosotros necesitamos. Como elegimos, porque él por defecto elige una superficie, es decir, elige una fotografía desde la que arrancar la superficie, pero a decirnos la más conveniente. Entonces, una forma fácil o sencilla de realizar lo siguiente es definir un material que sea la textura de la foto tal. ¿Cómo hacemos esto? Pues en esta paleta de herramienta de pintor, nosotros le decimos, añadimos. Digo, bueno, pues el nombre, que es como si fuese una capa de AutoCAD, le voy a decir, es la foto 2. Y a esa foto 2, aquí en el cuadro de texturas, le digo, en calidad de foto 2. Es decir, la foto 2, calidad 2. Ok. No la he asignado a este, pero ahora esta que la tengo marcada, le doy aquí, tengo dos formas de asignarlo. Una aquí directamente, con lo cual me ha cambiado, veis que me ha cambiado la textura. Y otra forma es a partir de las propiedades, aquí donde me pone el material, puedo marcarlo y decir la foto 2. O la foto 3. Y cambiamos ahora, decimos ok. Y me ha vuelto a cambiar la textura. Como veis, ha hecho diferentes cambios de textura, dependiendo de lo que yo le haya mandado. Si quisiéramos, ¿esta sería la más apropiada? Pues no lo sé. Vamos a desclavar un poco la vista y vamos a ver cuál sería la más apropiada. Bueno, ni la foto 2 ni la foto 3. Claro, la foto 2 nos salía fatal porque apenas vemos la superficie. Entonces él tiene que estirar lo poco que tiene de superficie para llegar a toda. Entonces, ¿cuál sería la más conveniente? Pues quizá esta, la foto 5. La foto 5 sería quizá la que nos conveniese aquí. ¿Tenemos la foto 5 definida? Pues sí. O sea, como la tenemos marcada, la decimos aquí, foto 5. Y vamos a ver el visualizador. Efectivamente, ahí está. Vamos a darle textura de calidad. Ok. Entonces él ahora, pues nos asigna la foto correspondiente. Naturalmente el color no lo va a quitar porque está en la fotografía. Y como definimos una superficie, todo lo que corresponde con la fotografía lo arranca y lo colocan en la superficie. Es decir, para llegar, es un problema muy habitual, para llegar a determinados sitios, pues tenemos que sacar a veces muchas fotografías de pequeñas cosas o de pequeños tramos. Si no, no tendremos manera de conseguir la textura real de toda la fotografía. Gracias. Gracias.